Tarta de queso, de oreos y nutella. Esto no es un dulce muy apto si estás a dieta, pero está tan bueno. Comenzamos machacando todas las galletas. Yo he cogido galletas campurrianas, pero podéis coger las que queráis. Le añadimos a las galletas la canela y el azúcar moreno. Lo mezclamos todo bien. Echamos esta mezcla de las galletas con la canela y el azúcar al molde desmontable que hayamos elegido. Y lo extendemos con ayuda de una espátula. Ahora lo pasamos a la nevera durante 15 minutos. Mientras seguimos con la receta. Con unas varillas batimos el queso crema con el jugo del limón. Le añadimos el medio litro de nata para montar. Está casi montada, le añadimos el azúcar. Le añadimos a uno de los bols las oreos picaditas. A mí me gustan los trozos más bien grandecitos, pero podéis ponerlo como queráis. Se echa esta mezcla encima de la base de galletas que hemos preparado antes. Lo extendemos bien. Una vez tengamos esta mezcla bien extendida, lo pasamos a la nevera y lo dejamos una media hora antes de poner la siguiente capa. Para la siguiente capa mezclamos la otra parte de la nata y la nutella. Añadimos esta capa a la anterior y lo volvemos a meter en la nevera. Esta vez ya por un mínimo de 4 horas, aunque yo lo he dejado toda la noche. Pasado este tiempo, desmoldamos y servimos. Tiene una pinta espectacular, pero más buena aún está. Aunque es una tarta de queso porque lleva queso, no sabe nada a queso. Sabe a nutella y oreo. Un sabor buenísimo. Y tan fresquita de la nevera, es súper apetecible ahora. ¡Que lo disfrutéis! ¡Que lo disfrutéis!